¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a resolver un pequeño problema de lenguaje algebraico. Usando algunas preguntas de Alex. Y el problema dice así. Dice, give the degree of the polynomial. Da el grado del siguiente polinomio. Algo muy bonito es que el polinomio se escribe igualito si es en inglés o en español. It's algebraic language, lenguaje algebraico. Ok. Para calcular el grado vamos a sacar cuál sería el exponente en cada uno de los términos. Cada pedacito, cada partecita de toda la expresión que está separada por un signo de menos o de más es un término. Ok. Digamos que este es el primer término. Este es otro término, el 7. Otro término. Y otro término desde el 11, v a la octava, w, todo eso es otro término. Es un polinomio de cuatro términos. Entonces, el grado del primer polinomio es la suma de estos dos exponentes. 3 más 2 nos da 5. Este, el primer término, nos da que su exponente vale 5. Aquí no tenemos ninguna variable. Su exponente sería 0. Aquí el exponente sería 1. Y acá el exponente es la suma de estos tres números. 8 más 2 es 10. Y 3 sería 13. El mayor exponente de las variables es 13. Y este sería el grado, el degree, el mayor exponente. Entonces, vamos a escribir esto aquí en la cajita de Alex. 3, 13. Y le decimos checar. Y nos dice que está correcto. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos este pequeño videito. Muchas gracias. Bye. 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 Gracias.